¿Qué me está pasando? Me estremezco cuando escucho tu voz De pronto quiero verte otra vez Se enredó mi corazón Sé que existen mil razones Que me dicen que esto no puede ser Yo quiero tenerte más cerca esta vez Necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo Yo quiero tenerte más cerca esta vez Yo quiero tenerte más cerca esta vez Yo quiero tenerte más cerca esta vez